Oye, otra rueda de la rara mujer Oye, otra rueda de la rara mujer Oye, otra rueda de la rara Oye, raro Ya eres con una ratita del laboratorio Bueno, empezamos A ver, nombre de compañía Es más que simple, el nombre de mi compañía va a ser Ardileslandia No, mentira, Ardiles Compa Habitualmente pongo checa de Ardiles Pero esta vez no, esta vez pondré Ardilito Y masculino Cabello, no, su cabello tiene que ser así Cabello negro, medio negro Sí, ¿no? Sí, negro Pero no, no me gusta igual No, porque este tipo tiene como que un cerquillo así Es medio asiático más que negro Así que no Vamos a ponerle... Éste No, éste no Éste Continúa Desbloquear pistas ¿Cómo has jugado el juego antes? Puedes elegir todas las pistas desbloqueadas anteriormente Si lo nuevo te gustaría importar Liberar todas las sugerencias adquiridas en este juego Bueno, sí Para que ustedes también tengan Company Mis Company Elijo un espacio para... Vamos a... Éste de acá Sí Ya Vemos acá nuestro pequeñito Tenemos que crear un juego Crear un nuevo juego Lo vamos a llamar... Eh... Espérate, primero vamos a ver los temas Vamos a escoger el tema Ritmo, vocabulario, militar y comedia Y... Vamos con... Un juego de ritmo Música Gil género Acción Simulación Esto siempre venena Se los recomiendo Aunque suenan un poco gay Se los recomiendo Eh... 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 Vamos a llamar... Party... Tonight... Tonight... Eh... Así se escribe, ¿no? Eh... Ahí está... Tonight... Party... No... Vamos a llamarlo... Así... Escoge plataforma Vamos a escoger este Siguiente... Mmm... Gráficos... Ya... Desarrollar juego Ya... Acá es donde es... O sea... Supuestamente va... Viéndolo... El detalle... Motor... Jugabilidad... Historia y misiones... Cero historia... Jugabilidad... Y el motor también tiene que ser alto Espérate, dice que la jugabilidad es importante aquí Así que vamos acá Es que ya han desbloqueado diferentes pistas Eh... A ustedes no les va a salir eso Pero si es que quieren empezar y les sale el ritmo Les recomiendo eso Ya... Diálogo cero... Diseño de nivel... Obviamente... Inteligencia artificial un poco... Es que si lo aumentamos mucho... Inteligencia artificial va a ser un poco difícil para el jugador Y... Lo que intentamos es que sea un juego fácil y rápido que pegue Ya... A ver... Diseño del mundo... Sonido... Al máximo... Gráficos... Acá... Y... Esperate... Diseño del mundo... Eh... Vamos acá... Igual... Ya... Estos puntos... O sea... No sé ni para qué mierda sirven en los dos O sea... Como que tu juego tiene esto de diseño y tiene esto de tecnología Estos te van a servir siempre Hay que acumularlos para hacer investigación Terminamos el juego... Terminamos el juego... Perdón... Terminamos el juego... 13-13... Experiencia ganada... Bueno... Ahí vamos a ver cómo avanzamos en los siguientes términos... Vamos a hacerlo más rápido... Ahí está... Ahí está... Nivel 1... Lanzar el juego... Vamos a ver qué tal... Porque después de lanzar un juego... No lo... Ahí está... Crítica del juego... Eso es lo que voy a decir... No nos critican el juego... Para ver qué tal si pega o no... A ver... Entretenido... Ya... Me encanta... Vamos a ver... Podría haber sido mejor... Los juegos de simulación funcionan bien en... G64... All Games... Star Games nos dice que es entretenido... Informed Games nos dice que les encanta... Podría haber sido mejor... Nos dice Game... Hero... Hero... Y... All Games nos dice que los juegos de simulación... Bla bla bla... Nos da un consejo... Más de un consejo que una crítica... Entonces tenemos un... 7 creo... Si no me confundo... Mmm... Ja... Ace of... Legends... Ja... 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 Bueno... Vamos a escoger el tema... El tema tiene que ser... Obviamente militar... Y el género tiene que ser de estrategia... Muy buenas combo... Obviamente que yo no lo he intentado antes... No, no, no... Escogemos en la plataforma... Mmm... Estrategia... A ver... Aventura sí... Roll no sabe... Simulación... Estrategia... No... Voy a desconocido... Siempre he hecho... O sea... Los juegos esto siempre ha sido de PC... Y por lo tanto va a ser de PC... Comisario de desarrollo... Récord de ventas... Mmm... Mira... Empezamos muy bien, eh... Para empezar con... Ya... Estrategia... Motor... Jugabilidad... No podemos quitarle las misiones de estos juegos... Porque... En sí... Los juegos de estrategia tienen que tener misiones... Ya... Ya... Los diálogos también son importantes... El diseño de nivel... Y la inteligencia artificial también es importante... Pero más el diseño de nivel... Vamos a ver... Cuánto le colocan... Muy entretenido... Muy entretenido... Me la he pasado días jugándolo... Por Dios... Buen juego... Por Dios... Y... Me gusta... ¡Qué hijos de...! Subí de nivel en algunos aspectos... En otros no... Ardilito... Nivel 1... Lanzamos nuestro tercer juego... Han llegó las primeras críticas de Danza Kuduro... Análisis de importancia Kuduro... Vamos a ver... Nos quedamos con un siguiente... Esto no me da buena espina... Para mí... Que me van a calificar de abajo... Porque... Habitamente bueno es... El bueno es el primero... Star Games... ¡Wow! Game Hero... Bien... Así que no te agradaba... Me han pasado... ¡Qué bueno! Entonces fuiste tú al segundo... ¡Desgraciado! Cerrar... 7.25 creo que también... Vamos a ver... Las unidades que ha vendido Danza Kuduro... El dinero que tenés... Bueno y eso fue todo... Danza Kuduro fue un éxito... Y... Gracias por el vídeo... Me voy a comprar un nuevo micrófono... Y si podré grabar mejor... Disculpen mi horrenda cara... Y... Ya... Soy nuevo en esto... Y espero mejorar...